Simón Volpi, felicitaciones por la victoria en el cierre del fin de semana con la Fórmula 3 Metropolitana. Bueno, bueno, no hay duda de tolerancia, la verdad que sí. Por ahí no pensamos si íbamos a ganar o no por la estrategia del campeonato, pero bueno, ya está, ganamos y ahora en adelante siempre a tratar de ganar, ya que vamos a tener los recargos fijos durante todo el año. ¿Se dudó en algún momento? Sí, sí, la verdad que se dudó bastante. No estábamos seguros de qué hacer, íbamos a ir mirando la carrera, dependiendo de cómo queden los demás principales rivales que tengan en el campeonato, pero bueno, ellos quedaron bastante lejos, así que teníamos que tratar de sumar todo lo posible. ¿Cómo se dio la carrera? La largada por ahí fue un poco apretada, hasta la segunda vuelta. De ahí en adelante no sé qué le pasó a mi compañero de equipo, que era el principal que me iba a pelear la carrera, ya que estábamos iguales, todo eso es un compañero de equipo, lo miramos en la telecomunidad. Pero bueno, de ahí en adelante pudimos escapar. Felicitaciones. Bueno, gracias a vos, gracias a tu esposo, a vos, 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 a vos. A la canción de la policía, a vos, a vos, a vos, a vos.